Hola, soy Leny Magaña y estaré contigo en Pasión Mundialista. Con un desayuno de las autoridades civiles de los tres poderes del Estado de Yucatán, el ejército mexicano destacado en la décima región militar celebró el 101 aniversario de su creación. El comandante regional general de división Jesús Javier Castillo Cabrera afirmó durante el discurso oficial que a 101 años de la fundación del ejército, este mantiene su férreo compromiso con la nación a la que le han jurado la altad. Siguen sirviendo al pueblo, realizando labor social, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y reforzando los valores cívicos de la población por medio de las ceremonias cívicas y servicio militar. Además, el ejército participa en las delicadas tareas para dar seguridad a los mexicanos con el respeto irrestricto a los derechos humanos. De información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.